Música Hola chicas, bienvenidos una vez más a mi canal Hoy os traigo una review de unos labiales mate que me han encantado Que son unos glosses mate de la marca Ellie Girl Así que si os interesa, quedaros a ver el vídeo Llevaba oyendo hablar de estos glosses como que bastante tiempo Y además no hacían más que en maquillaria Decir, ay que los vamos a traer, que los vamos a traer Así que cuando ya por fin se pusieron a la venta Ya me habían quedado ansias vivas Y dije, me voy a pedir un par de ellos Así que al principio solo me pedí dos Además os hice incluso un pequeño haul De cositas de maquillaria que me había comprado Porque dije, no sé a que no me vayan bien Así que me compré dos tonos Uno es un rojo muy bonito Que es este de aquí, que es el tono frisky Y otro que es un nude muy lindo también Que es el tono fleck Entonces dije, bueno, pues si me van bien Ya me vuelvo a comprar otros Me fueron tan increíblemente bien Que luego compré otros cinco Así que os voy a enseñar la colección entera que tengo Que son siete Ahora os voy a contar un poquito como son estos glosses Estos glosses es un aplicador Es un gloss normal y corriente Con su pincelito Como podemos ver aquí Es un pincelito Tú te los tiendes Son súper pigmentados Al principio quedan un poquillo cremositos Y luego a medida que pasan los segundos Ya se vuelve completamente mate Pero no un mate que sea difícil de llevar Un mate que cuartea los labios O que te los deja resecos No, el mate como que El mate que todos queremos Su textura es súper líquida Pero muy, muy opaca De verdad Están muy, muy pigmentados Y cuando yo la primera vez que los Los empecé a oler Me huelen como en un segundo Me huelen un poquito como a pintura O a químico Pero durante un segundo Cuando te lo estás aplicando Se aparece O sea, es una cosa momentánea Porque además a mí no me gustan Los glosses así que no me gustan En los labios No, no soy Es bastante pejiguera Como huela muy mal Yo no me lo puedo poner Y sin embargo Esto no es Durante un segundo Y ya luego no pasa nada No necesitas ni perfilador De hecho Que yo no me jacto A tener unos labios ahí Súper bonitos En plan Angela Jolie Yo no he utilizado Hoy que llevo uno Perfilador para nada Son muy cubrientes Tardan en secarse Alrededor de 30 segundos en minuto Y nada más que te los aplicas Lo primero que notas Que están un poco Los labios Un poquito pegajosos No es un mate Que de repente Se vuelva mate No, que todavía es un poquito pegajoso Pero bueno Luego enseguida Ya se vuelve completamente mate Se vuelve fijo Lógicamente pierde Un pelín de intensidad Bueno, pues porque Cuando te lo aplicas Que ahí como súper jugoso Y luego baja un poquito el tono Por eso este labial Que llevo hoy Seguramente si me lo veis Nada más que me lo aplico Se ve más brillante Y luego se ve como más Más útil No hice que sea waterproof Ni prueba de besos Ni de larga duración Ni nada Pero yo tengo que decir Que a la hora de besar a mi novio Si no lo ves ahí Con una pasión Que bueno Con una pasión increíble No les suelo dejar No les suelo dejar muchos restos Algo sí que les dejo Algo Poquito Pero no excesivamente Así que bueno En ese sentido Más o menos Está decentemente bien La duración es bastante alta No duran 8 o 9 horas Pero tranquilamente 5 horas Sin necesidad de reaplicarlos Quedan bastante bien Como siempre El primer sitio Por el que se va Es por aquí adentro Que es por la mucosa Donde está la saliva Por dentro de la boca Es verdad que por ahí Es el primer sitio Donde desaparece Pero lo que más me gusta Es que se pueden reaplicar Porque muchos labios Les mate Empiezan a poner Pielecitas Empiezan a secarse mucho Cuartearse mucho Y luego si se van quitando Por alguna parte De los labios Si lo quieres volver a reaplicar No puedes Porque queda como un pegote Con estos no pasa Si yo por ejemplo Pues estoy comiendo O bebiendo Y se me ha ido un poco De pintalabios Me lo vuelvo a reaplicar Y queda perfecto Y me lo estoy llegando a reaplicar Hasta 2 o 3 veces Pues eso Lo típico que esto Todo el día maquillada Así que es un punto A su favor Pero como os digo Es verdad Que sí que aguantan Bastante bien A la hora de comer O de beber Pero no son súper Súper infálides Pero bueno Aguanta decentemente En cuanto a la sequedad Tengo bastantes labiales De estos glosses De mate De diferentes marcas Y yo no noto Que es una sequedad Extrema Para nada He probado varias marcas más Que sí que me han restagado Los labios Un montón Un montón Este no No se me queda así Marca las pielecitas Además Tampoco tengo los labios Esosamente bien hidratados Y no se marca las pielecitas No se cuartea No se va por aquí Bien Bien En ese sentido Muy bien Si estáis buscando Los labiales Unos glosses Que sean mates Y que no resequen mucho Yo estos no creo Que sean De los que más resecan Para nada Bueno Pues ahora sí que sí Vamos a ver los swatches ¡Suscríbete! 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 Bueno chicas Pues ya habéis visto los swatches Que espero que os hayan gustado Como quedan en mis labios No sabría elegir uno Es que realmente No sé cuál elegir Me encanta el bazar Me encanta el frisky Me encanta el obses que llevo yo hoy Que es el coral Me gustan absolutamente Todos, todos, todos Espero que a vosotras también Y bueno que me contéis Si habéis pecado con alguno Que yo sé que sí Porque por Instagram Me lo habéis dicho Es decir Madre mía Necesito esto Necesito lo otro Ya sabéis además Que por mis redes sociales Tanto en Facebook Twitter como Instagram Que os las voy a ir poniendo Por aquí Me podéis seguir siempre Pues os voy a contar novedades Os voy a compartir vídeos Os voy a Bueno pues adelantaros un poquito Las cosas que van a venir en el canal Así que no dejéis en echarles un vistacito Y si os ha gustado el vídeo Por favor poned aquí abajo Un no gusta bien grandote Porque así me indicaréis Que queréis que siga haciendo Este tipo de vídeos De reviews De productos y demás Así que una manita arriba Y por favor Lo que tenéis que hacer Antes de iros No cerréis por favor Todavía el vídeo Es suscribiros En el botón de aquí abajo Rojo que pone Suscribirse ¿Por qué? Porque subo vídeos Tres veces a la semana Los martes Los jueves Y los domingos O sea que vais a tener Reacción de mí Para dar Tomar Y regalar Así que bueno chicos Pues nada más Espero que os haya gustado Este vídeo un poco distinto Bien de los swatches En los labios Y demás De todas maneras En mis redes sociales Sí que los tenéis en la mano Para que los podáis ver Así que bueno Pues yo creo que Nada más Que me voy a ir despidiendo Porque yo creo que es hora Que gracias por verme Por el apoyo Por vuestro amor Por los emails Por los comentarios Gracias por estar ahí Y nos vemos en el siguiente vídeo Un besazo Chao